Por alguna razón, los seres humanos nos sentimos muy atraídos por las representaciones miniatura de lo que acostumbramos a ver en tamaño normal. Como consecuencia, existe toda una industria dedicada a hacer dinero a partir de pequeños y llamativos objetos como las increíbles miniarmas que estás a punto de ver. Hola, yo soy Top y estas son 5 armas miniatura que disparan balas reales. Pero antes de empezar, te recuerdo escribir las 3 palabras que aparezcan en el video para poner tu nombre en el banner. Ahora sí, comencemos. Número 5. Revolver sin tambor 2 milímetros. Esta mini réplica de revólver es fabricada por una empresa estadounidense y se ha pensado para ser llevado como un llavero o un collar. Pero que no te engañe, este revólver es capaz de hacer mucho daño gracias a su sistema de pin fire. ¡Gracias! 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 Actualmente se puede adquirir con una provisión de 20 cartuchos por unos pocos dólares en plataformas como Amazon o en la página que dejaré en la descripción. Número 4. Mini cañón. Estos cañones se venden por unos 35 dólares cada uno. Sin embargo, en las imágenes que estás viendo, estos señores del canal Experimental Fun llevaron estos amiguitos a otro nivel, consiguiendo una potencia increíble gracias a las modificaciones que hicieron en el cañón, el proyectil y la pólvora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 3. Revolver Pinfire 2mm Este revólver, pensado también para ser llevado como un llavero, se convirtió rápidamente en el más vendido de la industria de miniarmas, ya que la fábrica logró incorporar en unos cuantos centímetros un sistema de rotación de tambor similar al de cualquier revólver normal, lo que permite que podamos disparar más de un proyectil antes de tener que recargar. Actualmente se puede conseguir por unos $75 dólares desde la página Mini Pinefire Gun. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 2. Cañón de 6 barriles. Este cañón fue desarrollado pieza por pieza por los señores del canal Mr. Michel y para construirlo se valieron de un torno y una fresadora, además de unos planos bien diseñados para cada pieza. Por otro lado, los proyectiles con que cuenta esta máquina son bolas de acero inoxidable de 9 milímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1. Ballesta B20. No podíamos irnos en este video sin mostrar una mini arma clásica como esta hermosa ballesta, diseñada siguiendo los pasos y las piezas de cualquier ballesta moderna común. Así que literalmente contiene cada una de las piezas de una ballesta moderna ordinaria, solo que en versión mini, y como pueden ver las piezas no es lo único que comparten con una ballesta ordinaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, eso ha sido todo de este video por ahora. Espero que el video les haya gustado tanto como a mí, y lo recompensen con un merecido me gusta. Los dejo con unos saluditos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!